Acá, de los altos, de los jeses, y me dijo, ¿está bien que regalamos un poco a la gente? ¿Ven? ¿Es un problema? Es mío, es mío, pero, pero dije yo, ¿me puedo aclarar un momento? Me puedo un poquito más, para ver así, a ver, ¿quién lo va a querer? ¡Sombre! A todos ustedes, muchísimas gracias, aquí, al restaurante Mariscos del Volcán. ¡Un aplauso, Mariscos del Volcán! Así es, el amigo, el piso de la botana, piso de la botana, que son muy buenos, Mariscos del Volcán. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que no se quiten! ¡Que no se quiten, Mariscos! ¡No, no se lo quiten! ¡Venga, aquí, que te quiten! ¡Venga! ¡Venga, vaya, vaya! ¡No te quiten! ¡No te quiten! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Eh! 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 ¡ ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo que quieren, el sombrero de Gustavo Rivera ya están aquí los con Santos, todas las muchachas aquí de banda, Chano, como así va a ser, ¿eh? ¡Ah, sí! Aquí vamos a estar con todos ustedes del sombrero de Gustavo Rivera. Aquí en parte los Santos Bulls, ¡Échale! No sé, ¿por qué no vamos a cantar? ¡A ver si ahora quiere! ¡Mira! ¡Que me salió el terreno! ¡No, no, no! ¡Que me salió el terreno! ¡Que me salió el terreno! ¡Que me salió el terreno! ¡No, no, no! Tomió muchas emociones el amigo. ¡Ah, sí! ¡A ver! ¡Le vamos a cantar otra canción, Pequita! ¡No, no, no! ¡Échate el amigo! ¡Agárrate! ¡No, no! ¡Es más! ¡Échale! ¡Échale! ¡Öplica! ¡Vamos! ¡Vamos! no se reloje, se reloje la granadera un叫o que se lo admira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!